Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kittyplu TV. Y bueno, pues este video es un complemento del video que subimos el miércoles pasado aquí en el canal de Kittyplu TV. Porque les tengo que contar que fui a Chedragui y encontré unas súper, súper, súper ofertas. Les cuento que encontré el perfumito, el que les había enseñado, que yo compré, bueno, mi esposa me lo compró en Farmacias Guadalajara. Lo encontré también en Chedragui, pero cuesta lo mismo, 50 pesos, pero tiene el 30% de descuento. Entonces quedó como en 35 pesos, amigas, para que si a ustedes les interesa, corran, corran, corran a comprarlo. La verdad está muy lindo y a 35 pesos creo que está mucho mejor. Y otra cosita que compré también ahí, que se me hizo súper, súper hermoso, amigas, fue este hermoso paquete. ¡Wow, amigas! Me súper encantó. Les quiero contar que yo la verdad quería ir a Walmart otra vez a comprarme la crema y el perfumito, pues para tener uno más ahí para, para la colección y para usarlos, obviamente. Ay, amigas, cuando lo vi y dije, sí, ya tengo el gel, la verdad no dudé en comprarlos. La verdad se me hizo muy lindo como para, incluso como para un regalito, entonces está increíble. Este, su precio normal es de 90 pesos, creo que así solito, como que sí no conviene mucho. Pero también tiene el 30% de descuento, entonces quedó como en 60, 62 pesos, algo así. Pero entonces así dije, no, así sí me lo llevo. ¡Y ya tengo el gel! Sabía que lo iba a conseguir. Bueno, pues entonces este también tiene el 30% de descuento. Y bueno, ya aprovechando que estaba yo ahí en Chedrago y me fui a dar una vuelta a ver qué encontraba y encontré otras cosas súper lindas. Encontré este barniz. De estos yo ya les había enseñado en mi Instagram. Este, yo me he comprado ya de otros colores y mi amiguita Rebe me regaló uno. Estos cuestan 25 pesos. Estos, la verdad, son barnices para niña. Te lo pones y de manera inmediata se te cae. Incluso cuando te lavas la mano, las manos se te caen. Pero lo que yo hago es que me pongo una capita de barniz transparente y con eso pues me dura un poquito más. Entonces este se me hizo súper lindo para tenerlo como para la colección. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues me lo traje. Después otra cosita que encontré. Vean, amigas, son estas almohaditas para desmaquillar. La verdad, estas yo las uso mucho. Y bueno, pues tienen un envase de Kitty o una envoltura de Kitty más bien. Así que me las traje, amigas. Esta marca, la verdad, nunca la he probado. Voy a ver qué tal sale. Y pues me gustó, me gustó el diseño de esta Kitty Plus. Entonces pues me la traje. Y finalmente algo que vi que también tiene el 30% de descuento. Fíjense que este yo ya lo había visto. Se me hacía muy caro. Yo la primera vez que lo vi creo que estaba como en 120 pesos. Entonces dije, ay no, está súper, súper caro. Ahora que lo vi, estaba en 70 pesos y me quedó en 50 pesos. Es el bote de basura, pues sí, es más como bote de basura, de Hello Kitty. Está súper lindo, amigas. La verdad, yo estoy súper, súper contenta con estas compritas que hice. Todo esto tiene 30% de descuento. Bueno, no todo, nada más el bote, el perfume y el paquetito de perfume con crema. No, amigas. Entonces, bueno, pues les quería compartir en este mini video estas compritas. Para que si ustedes tienen un chedrago y cerca, pues se vayan a dar su vueltecita y se puedan comprar estas cosas hermosas. Bueno, amigas, amigos, pues nos vemos en un siguiente video. Les mando besitos. Bye, bye. Sí.